Con el objetivo de optimizar el tiempo y la seguridad de los ciudadanos en la zona de compras, la Alcaldía Distrital de Tumaco decretó la restricción del transporte de carga pesada en este punto de la ciudad. A raíz del problema de la pandemia que tenemos, se han cerrado el centro de la ciudad para tener un mayor control. Y precisamente por esa misma razón, se es necesario que también los vehículos de carga no puedan transitar en la zona centro. Entonces, se estipuló a través del decreto un horario para el carga y descarga. Es el cumplimiento de este decreto que obviamente no se le ha venido dando el cumplimiento, valga la redundancia, pero a partir de las 3 y 30 de la tarde estos vehículos pueden hacer su respectivo carga y descarga en la zona centro de la ciudad. Esto es con el propósito, no es con el fin de tratar de atropellar a los comerciantes ni de pronto fastidiarlos a ellos, es con el propósito de que tengamos una mejor movilidad, de que el transeúnte pueda transitar de una manera correcta y que obviamente los vehículos también podamos movilizarnos y que no hayan aglomeraciones de personas para evitar el contagio del COVID-19. Los vehículos de carga pesada solo podrán hacer descargue de mercancías en la zona de compra de lunes a viernes desde las 4 de la mañana hasta las 7 y 30 de la mañana y desde las 3 y 30 de la tarde hasta las 8 y 30 de la noche. Todos los vehículos mayores a 5.5 toneladas hacia arriba tienen que hacerlo a esta hora. Los vehículos de 5 toneladas .5 hacia abajo lo pueden hacer a cualquier hora del día y en la parte centro de la ciudad una vez hayan tramitado un permiso en la Secretaría de Tránsito. ¿Quién va a sacar este permiso? Puede ser el dueño del vehículo o el conductor. Dirigirse a las oficinas de tránsito con sus respectivos documentos del vehículo donde demuestre que el vehículo en su licencia de tránsito o tarjeta de propiedad cumpla con los requisitos de que es menor a 5.5 toneladas y media y puede hacer este cargue y descargue en el centro de la ciudad. La medida que está el tránsito es muy correctamente porque vuelvo y repito, las calles de Tumaco son muy angósticas y si los carros comienzan a llegar a las 10, 11 de la mañana hay muchos trancones. Lo que están poniendo ustedes, cito de acuerdo ese. Tumaco es el ente territorial con más casos de personas contagiadas por COVID-19 en Nariño. La Alcaldía Distrital fortalece las medidas para minimizar los casos de contagio de coronavirus en la población. María Emil Senangulo Guevara, Alcaldesa Distrital.